... ...y vamos a recibir con un fuerte aplauso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuda. Bienvenida a España, al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya lo vieron ayer, gran éxito de la manifestación y la verdad que el Partido Popular quedó totalmente desbordado, quería hacer un pequeño acto y se convirtió en una acción de protesta donde la gente pues no cabía en la plaza de Felipe II. Cuando, de hecho, hubo gente que estaba prácticamente a 400 metros directamente de donde se estaba dando el discurso. Es el primer acto, la gran protesta, la gran rebelión que todos los españoles estamos esperando para poder parar el golpe de Estado que pretende Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez, amigos, que se les va acabando el tiempo poco a poco. Y ojo, y luego hablaremos de esto, que Junts está muy preocupado y le dice que la ley de amnistía se tiene que aprobar antes de septiembre, perdón, antes de octubre, porque si no, no hay tiempo y la investidura de Pedro Sánchez podría correr peligro. Luego lo vamos a ver. Pero vamos a hablar de esa manifestación. Una manifestación, amigos, donde se demostró cómo la sociedad civil está dispuesta a ir donde le digan los partidos políticos, cómo la gente está a la altura de las circunstancias y los políticos se tienen que dar cuenta de que tienen que dejar a un lado las suscuitas y verdaderamente luchar para salvar la nación. Ahora no es el momento de decirnos a unos unas cosas u otras a otras como hace el señor Semper, que cada vez que habla pues sube el pan. Es el momento de lo que dijo el señor Fijo de empezar a unirnos los unos a los otros y dar las gracias a partidos como vos, como UPN y como Coalición Canaria para intentar parar el golpe de Estado. Vamos a escucharle. Ahora están dispuestos a unirse para defender la dignidad y la igualdad de los españoles. Y por eso quiero decir aquí y quiero dar las gracias a los 33 diputados de Vox, a la diputada de Coalición Canaria y al diputado de Unión del Pueblo Navarro. Lo hago porque lo siento y porque es mi obligación. Pues ahí tenemos, amigos. Por fin el señor Fijo se da cuenta de que el partido de Santiago Abascal es su partido, es su aliado con el cual puede parar el golpe de Estado, con el cual puede ser presidente del gobierno y por lo tanto como tal hay que tratarle como un socio, como un socio para poder salvar España y dejarse ya de esas tonterías como decía la Guardiola de turno, el Semper de turno. Esos tipos sobran en el Partido Popular porque el Partido Popular, amigos, nunca, nunca ha sido un partido de mente tan estrecha como el de Semper o de la Guardiola. El Partido Popular es un partido donde caben todos y cómo no van a caber los pensamientos de la gente de Vox si formaban parte del Partido Popular. Pero en definitiva, amigos, volvemos a una situación donde nadie se imagina lo que puede pasar. Y ojo que la policía por fin ha hecho un comunicado. El principal sindicato de la policía ha dicho que es un atentado directamente a la dignidad de sus compañeros, que es un atentado a la democracia y que por qué lucharon ellos para salvar la unidad de España. Si el gobierno de Sánchez es capaz de dar ese golpe de Estado, de romper el Estado de Derecho, de triturar la dignidad de España porque unos maleantes le dicen que tienen que hacer una amnistía para su beneficio, lógicamente estaríamos ante la mayor traición que sufriría esta traición. Porque Pedro Sánchez directamente estaría metiendo a los enemigos de España y abriéndoles las puertas de la ruptura de nuestra nación sólo por mantener el puesto de la moncloa. Lo cierto, amigos, que ya son los jueces los que se están hartando de Pedro Sánchez y le están diciendo que lógicamente lo que pasó el 1 de octubre fue la aplicación del Estado de Derecho. Es la policía la que se está levantando, es la Guardia Civil, es la sociedad, son los partidos de la oposición, son los socialistas honrados los que le están diciendo a Pedro Sánchez que pare en su partida de ajedrez, que no cabe todo por mantener un puesto en la moncloa. Pero Pedro Sánchez, amigos, según las únicas comunicaciones, las últimas comunicaciones va a ir hasta el final. Por eso, en esta partida de ajedrez sólo nos queda una gran opción que Pedro Sánchez mande o que Felipe VI mande a Pedro Sánchez directamente al banquillo que no le nombre ante el Congreso para que sea presidente de gobierno. Y ya lo hemos explicado, eso es una prerrogativa que se puede hacer. Luego sigueremos hablando de todo esto. Y mientras tanto, amigos, Armengol va a sufrir una demanda por parte de vos porque ha sido vergonzoso el tema de los pinganillos, el tema de la Torre de Babel. Hemos visto, por ejemplo, cómo Armengol aplicó la ley de los pinganillos, la ley de la destrucción del español dentro del Congreso sin ni siquiera haberse aplicado o aprobado esa ley en el Congreso. Vamos a escuchar al señor Garriga que va a fundamentar y nos va a hablar del fundamento de esa demanda. Tras el sainete protagonizado por el separatismo con la colaboración de algún canelo con alguna intervención específica en el Congreso de los diputados, quiero anunciarles que vamos a presentar una querella contra la presidenta de la mesa del Congreso por prevaricación. Como saben, se saltó el reglamento del Congreso permitiendo el uso de las lenguas cooficiales y permitió la utilización del servicio de intérpretes sin haber modificado, sin haber realizado la pertinente modificación del reglamento del mismo Congreso. Es una muestra más de cómo el Partido Socialista está dispuesto a hacer absolutamente todo contra la legalidad vigente. Por eso, por desgracia de todos los españoles, no nos sorprende que Sánchez esté dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Pues ahí lo tenemos, amigos. La verdad que Amengol ha cometido presuntamente un delito de prevaricación porque permitió utilizar las lenguas cooficiales en el Parlamento Español sin que siquiera la ley fuera aprobada. Utilizó el servicio de traductores sin ni siquiera una ley que diera respaldo jurídico a ese comportamiento. Y por lo tanto, Amengol o dimite o tendrá que ir a los tribunales al banquillo y tendrá que ser condenada si hubiera justicia en este país. Pero ya sabemos, amigos, si el Tribunal Constitucional condena a Amengol, luego irá el señor Conde Pumpido y directamente dirá que hay un problema de Constitución porque se ha vulnerado la Constitución. Ya sabemos para qué está Conde Pumpido, para prostituir el Tribunal Constitucional. Pero para prostituir la verdad, para engañar, para branquear a esas alimañas asesinas que mataban a españoles por el solo hecho de defender la nación española, pues tenemos a un personaje siniestro donde los haya que no es capaz de llamar terrorista a un tipejo tan despreciable como Josu Ternera. Este señor que tiene cabida en las grandes televisiones, que es admirado por todos y lógicamente no lo entiendo por qué, es un personaje que ha sido capaz de llamarle militante a Josu Ternera, militante fanático y ocultar que fue un asesino, amigos, que mató a muchas personas y que todavía esas personas, amigos, tienen familiares y oír esa frase significa recordar la muerte de sus amados familiares. Vamos a escuchar lo que nunca teníamos que escuchar de un líder de comunicación como este Garbanzero. Escúchelo. Pero tenemos que decidir si queremos estar con esa parte de la sociedad, no sé si muy mayoritaria o no, pero que, por ejemplo, cantaba que te vote Chapote sin saber quién era Chapote, o conocer quién era Chapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco. Y yo entre esas dos cosas tengo muy claro dónde quiero estar. Pues amigos, la verdad quiere estar al lado de los que quieren blanquear a ETA y al lado de Chapote, no de Miguel Ángel Blanco. Este tipo, en esa presentación que hizo en el Festival de Cine de San Sebastián, pues blanqueando y era incapaz de llamar asesino a Josu Ternera en un escándalo más que hemos visto en el Festival de Cine de San Sebastián, que estaba siempre más cerca de los terroristas que de las víctimas de ETA. Recordarles, amigos, que hoy vamos a tener un súper programa. Vamos a ver el misterioso mensaje de Doña Rogelia que dice que los ricos se van a ir con los extraterrestres a un planeta y nos van a dejar aquí a los pobres. Ojo, Doña Rogelia es así, como decía el señor Guerra, si es que entre peluquería y peinado no sale nada de esa cabecita. Y también hablaremos, amigos, de lo que avisa el CNI. Alerta aquí en España. El CNI ha avisado a Moncloa de que los hermanos musulmanes tienen una actividad muy peligrosa en España y están fuera de control. ¿Y saben lo que ha hecho Sánchez? Pues sí, mirar hacia otro lado porque no le importan ni los hermanos musulmanes ni el terrorismo islámico. Le importa, amigos, vender España ¿para qué? Para que una panda de delincuentes rompa en nuestra nación. Y hoy, como siempre, les digo que si me quieren acompañar a esta gran rebelión, a esta gran rebelión contra el eje del mal, con nosotros estarán los mejores, con nosotros estará el gran José Antonio Vera. También está con nosotros Teresa Gómez que nos va a contar esa exclusiva que ha publicado hoy en el diario junto a Hugo Pereira, como no, Arancha Cabello también la tendremos hoy en el plató junto a David Gómez y a nuestra querida Sandra León que nos va a hablar de las últimas noticias que se están produciendo ahora mismo en el contexto nacional e internacional. Recordarles dónde nos pueden ver, nos pueden ver en TTT Madrid, en Galicia, en Guadalajara, en Aragón, en Comunidad Valenciana, en Sevilla, Islas Canarias, Murcia, en la aplicación, pues nos pueden seguir a través de la aplicación que se pueden ver los teléfonos móviles, las tablets y en las televisiones inteligentes. Y como siempre le digo, si usted no tiene un televisor inteligente, comprese un 5TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, como siempre, nos pueden ver a través de Roku. En redes sociales nos pueden seguir a través de Twitter, Facebook y YouTube. Y desde aquí, un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen. Y nos pueden mandar sus mensajes por WhatsApp al teléfono que sale en pantalla. A ver, 669-728-673. Y hoy quiero dedicar este programa a nuestra querida Carmen de Logroño. Este programa, Carmen, va para ti. Y vamos a empezar, amigos, y vamos a empezar porque, atención, que Felipe VI ya sabe el día y la hora del golpe de Estado de Sánchez. Será la segunda semana de octubre. Atención, que a Pedro Sánchez se le acaba el tiempo, literalmente, se le acaba el tiempo y Junts está muy preocupado y esto, amigos, hace que poco a poco se le pueda ir alejando la investidura. Estábamos hablando que Sánchez tramitará la ley de amnistía a partir del 27 de octubre. Lo hará por medio de una proposición de ley por la vía de urgencia para evitar los informes jurídicos, pero ojo, que esto, en el mejor de los casos, tardaría entre 20 días y un mes. Y a Sánchez, el último día que le podrían investir presidente sería el 27 de noviembre. Y esto preocupa de forma muy seria al señor Puigdemont, que ya ha dicho claramente que no llega Sánchez, que no llega. Y de hecho, sumar, le ha dicho que acelere la maquinaria. Esquerra Republicana, por otro lado, ha dicho que ya tiene los documentos del gobierno sobre la parte técnica de la amnistía. O sea, que ya la parte técnica de la amnistía ya tiene los documentos. Porque la parte política, amigos, ya está resuelta. Y mientras tanto, la indignación crece. Y España empieza a rebelarse. Y se empiezan a rebelar todas las instituciones. Solo falta que se rebelen esos medios de comunicación pan y aguados que viven al servicio del eje del mal. Esos medios de comunicación que son incapaces de decir a la sociedad que hace dos meses Sánchez estaba en contra de la amnistía porque decía que no cabía la constitución y ahora dice lo contrario. Los españoles están con el Sánchez de hace dos meses pero no están con el Sánchez que cambia de opinión día sí y día también y solo para mantenerse en el poder. El Estado de Derecho está para aplicarse y el derecho de autor está para las dictaduras bananeras. Y Sánchez con esta ley de amnistía tritura la legitimidad del Estado de Derecho tritura a nuestros jueces a nuestras fuerzas de seguridad que se dejaron la vida para defender a España y ahora amigos les está diciendo el sátrapa de la Moncloa que todo lo que hicieron iba contra la ley y aquellos que estaban dando un golpe de Estado que hicieron leyes de desconexión el día 6 y 7 de septiembre y que generaron una violencia inusitada en Cataluña pudiendo provocar miles de víctimas y además con la ayuda de Putin y de Soros esos fueron lo que hicieron todas sus actuaciones de acuerdo a la ley. Sánchez acaba de hacer un nórdago a la legitimidad de España como nación diciendo que sus leyes que sus jueces que su fuerza de seguridad de Estado no sirven para nada y los delincuentes son los que nos marcan las pautas porque la ley de amnistía está hecha de acuerdo a esos jueces a esos delincuentes. Nos dice nos dice esa ley de amnistía que cuando los diputados de Sánchez voten la investidura de Sánchez a cambio de esa infamia tendrán que responder ante la historia ante sus hijos ante sus abuelos porque esos 122 diputados que tiene Pedro Sánchez si tienen un mínimo de honradez de ética de moral tendrían o que dimitir o directamente abstenerse o votar en contra. Si no pasarán a la historia de esos seres malignos e infames que han traicionado a su nación por un mendrugo de pan y recuerda amigos que no les engañen esos políticos paneaguados que traicionan a España por 30 monedas porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos tenemos que contarles muchísimas cosas y vamos a continuar. ¿Se acuerdan cuando decía la izquierda que Pedro Sánchez y que los comunistas eran el partido que defendían a las mujeres? ¿Que Vox era un partido que atacaba a las mujeres y que iba prácticamente a perseguirlas? Pues amigos los únicos que hacen leyes donde las mujeres corren peligro donde las víctimas de los violadores corren peligro y donde sueltan aquellos que han cometido terribles delitos es el partido socialista. Y atención a esta noticia porque dice que el supremo escarcela por la ley Montero a un violador que embarazó y contagió la hepatitis a su víctima. Ahora señora Montero después de su infame ley y señor Sánchez vaya usted a esta señorita que la han violado que la han dejado embarazada y que la han contagio la hepatitis a decirle a usted que usted defiende a las mujeres que ustedes son el partido de las feministas que hay que ser más feminista porque ustedes no son el partido de las feministas ustedes no son el partido de las mujeres ustedes no son el partido de nadie a todo caso es el partido de los violadores porque han tomado partido por los violadores sacándolos a la calle y reduciéndoles sus penas. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Teresa Gómez buenas noches Teresa ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches Una exclusiva que ha sacado hoy uno que diario que es terrible que abre en canal el corazón de cualquier persona de buena voluntad y sacando estas historias y sabiendo estas historias ¿cómo puede haber todavía gente que crea que el partido socialista y los comunistas es el partido que defiende a las mujeres cuando las pone en peligro y además después de violadas de transmitirles enfermedades a ese tipo que lo hace directamente está en la calle por esa infame ley? Pues sí y es que en muchas manifestaciones muchas veces cuando acudimos a manifestaciones de la extrema izquierda y de la izquierda los mismos manifestantes que son votantes tanto de Podemos como del Partido Socialista te niegan te niegan la mayor y dicen que la ley Montero la ley del solo sí es sí que es una ley diseñada desde el Ministerio de Igualdad y Irene Montero pero ojo aprobada por todo el gobierno de Pedro Sánchez niegan la mayor y dicen que no que no ha soltado a ningún violador bueno pues bien hay 1.200 beneficiados y más de 120 escarcelados por lo tanto sí que está soltando violadores en la calle y el último caso que tenemos es este que hoy desvelamos en OK Diario y me consta que los jueces estaban bastante cabreados cabreados y un poco desanimados porque tampoco pueden hacer nada un juez lo único que puede hacer es aplicar la ley y si quien hace la ley la hace mal y la cambia por una por una ley que no es que es más perjudicial que la que teníamos como pasó en este caso con la denominada o con la llamada como ley del solo sí es sí pues aún aún peor este hombre el violador este fue condenado a 15 años de prisión por violar en dos ocasiones a la víctima entró en su domicilio por la ventana sin el consentimiento de ella por supuesto porque no sé también un delito de allanamiento de morada y aprovechando que entró en el domicilio en las dos ocasiones la violó en una de las ocasiones la dejó embarazada viéndose ella obligada a abortar y con todos los en las consecuencias físicas y psíquicas que conlleva ese hecho interrumpir el embarazo y también incluso le llegó a contagiar de hepatitis C fue condenado como bien digo por 15 años de prisión dos de agresión sexual cada uno de ellos a seis años luego otro delito de allanamiento de morada y otro de retención ilegal porque durante más de dos horas tuvo a la víctima retenida en el domicilio sin dejar que ella pudiese salir de la vivienda bueno pues por la ley del solo sí es sí los dos delitos de agresión sexual que eran de seis años cada uno en total 12 se le reducen a cuatro años cada uno por lo tanto en total 8 8 más los otros tres suman 11 por lo tanto esta persona va a salir de manera inmediata de prisión y yo le diría a Irene Montero que le tiene ella que decir cómo se puede sentir ahora mismo esa mujer que fue violada en dos ocasiones por este violador y que tuvo incluso que llegara a abortar porque se quedó embarazada de su violador porque esto sería esto es un caso para que dimitiese todo el gobierno en bloque porque como bien digo sí es cierto que es una medida o una ley diseñada desde el Ministerio de Igualdad pero no podemos olvidar a que aunque estuviese diseñada del Ministerio de Igualdad fue aprobada por todo el gobierno socialista Teresa me dices que le condenaron a 6 años por un delito de agresión sexual ¿no? cada uno de los delitos cada uno y quieren condenar ahora a Rubiales casi a 8 años de cárcel por un beso y un supuesto delito de ecuaciones o sea esta ley lógicamente es contra los delitos leves le meten todo el peso de la ley de forma exagerada pero verdaderamente al violador al que destroza la vida a una mujer que utiliza la fuerza que la humilla de verdad pues a ese le tratan con alfombra roja directamente porque al final lo que se demuestra es que a las mujeres no le importan y les importan casi más ese tipo de delincuentes están más cerca siempre de delincuentes que de la gente normal que de la gente de pueblo que busca su protección ¿no? sí totalmente y además el problema es que el código penal no se tendría que haber reformado porque el código penal penalizaba perfectamente bien este tipo de delitos y ellos han querido hacer una reforma ellos decían una reforma para condenar a los miembros de la manada el código penal de la manada y ahora resulta que es el código penal que ha beneficiado a la manada porque a uno de los miembros de la manada se le ha rebajado un año la pena de prisión por la ley Montero y al resto de miembros se le va también a rebajar la pena cuando este auto del Tribunal Superior de Justicia de Navarra sea ratificado en el Tribunal Supremo por lo tanto quisieron crear una ley que era supuestamente para combatir algo que han terminado beneficiando son tan tan nefacto ¿no? son tan es tan burda esta ley que han hecho que uno de dos o lo han hecho a propósito o es que son demasiado poco eficaces demasiado no quería decirlo pero demasiado imbéciles y por lo tanto no deberían estar al frente de un ministerio porque los españoles no nos merecemos estar gobernados por este tipo de personas tan incapaces pues yo creo que las dos cosas Teresa bueno felicitarte por esta exclusiva que has dado en el que diario y nada ya sabemos que para seguir estos temas pues hay que seguir la crónica de nuestra querida Teresa Gómez que nos lleva todos los días en lo que diario un fuerte abrazo Teresa y cuídate mucho un abrazo enorme Javier pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar porque mañana hay esa moción de vestidura mañana es día 26 que da muy pocas horas a las 12 de la noche perdón de la mañana pues directamente se reunirá el congreso para ver si Feijo es presidente del gobierno y aquí en esta situación pues se desata la sombra del tamayazo y es lo que teme lo que teme directamente pues Sánchez y sus secuaces porque después de la palabra este paje en la que decía que entendería que hubiera cuatro personas o cinco personas que cambiaran de opinión porque lógicamente son o cómplices o rehenes de la dictadura de Sánchez pues mañana amigos está la sombra del tamayazo miren lo que dice la siguiente noticia la sombra del tamayazo ronda al PP con el intento de acercamiento a Paje dice la sombra del tamayazo sobrevuela sobre los deseos de algunos miembros del Partido Popular cuatro votos para que los 172 con los que cuenta lleguen a 176 un número mágico para el candidato del Partido Popular Alberto Núñez Fijol para ser investido presidente del gobierno en el debate que se abrirá el 26 y 27 de septiembre esos cuatro votos cambiarían el futuro de España para los cuatro próximos años Fijol lo ha intentado por activa y por pasiva tras confirmarle el rey su decisión a ser investido presidente por ser su partido el más votado en las elecciones de 23J Felipe VI aceptó su candidatura desde entonces no ha parado el último intento ha sido una conversación telefónica con el presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha Emiliano García Pagé todos conocen algunas de las discrepancias del presidente regional socialista con ciertas políticas de Sánchez los 10 minutos que duró la conversación fueron para que Fijol le hablara de los seis pactos de estado que había propuesto a Sánchez a los que Pagé le respondió que para ese tipo de cosas hablara con el propio Sánchez algunos políticos algunos políticos socialistas han considerado esta maniobra de Fijó como un intento a la desesperada de tenser las relaciones de algunos socialistas con su secretario general aunque Pagé pese a sus discrepancias siempre ha respetado lo que decide la dirección del partido y amigos mañana ¿qué pasará? ¿habrá tamayazo? ¿habrá cuatro diputados del partido socialista que tengan honor que tengan principios que tengan valores que no sean unos miserables y cambien la historia de España y eviten que un satra para destroce? pues lo vamos a ver mañana porque todo puede pasar amigos todo puede pasar porque en España amigos pasa de todo para hablar de este tema pues nos acompaña en estos instantes nuestra querida Arantxa Cabello buenas noches doña Arantxa ¿cómo está usted? pues aquí sufriendo la situación que es espantosa pero se imagina que mañana hay cuatro valientes cuatro patriotas cuatro personas con un mínimo de decencia con un mínimo de escrúpulos con un mínimo de moral que le dicen al sátrapa mira ya no vamos a ser reines tuyos no vamos a ser tus pañaguados los gusanos que nos movemos a través de tu sombra vamos a ser personas con dignidad y vamos a votar por España no 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 es el escenario que yo prevé ojalá la verdad es que me encantaría bueno yo creo que era diferente yo sí creo que cuando fracase la la investidura de Feijón que es previsible que fracase a no ser que ocurra un milagro que yo creo que ese milagro en la parte de los diputados socialistas no se va a dar sinceramente y los nacionalistas evidentemente no porque no se han visto en otra y yo creo que que ya van a despedazar España y lo van a intentar y Pedro Sánchez se lo está poniendo en bandeja pero yo creo que cuando fracase Feijón sí sí es posible que que no tenga toda la seguridad el presidente del gobierno Pedro Sánchez con que pueda suceder algo si intenta su investidura pero bueno a lo mejor son más deseos que otra cosa pero bueno yo creo que sería en la otra parte la parte donde ya Pedro Sánchez intentara pues llevar a cabo la negociación hasta los últimos límites y conseguir pues eso pues que gobernar gobernar de nuevo con todos los que quieren pues destruir España y eso es lo que está ocurriendo pues amigos ayer la verdad que la gente se levantó hubo una gran concentración hemos visto las imágenes al principio del programa lo cierto es que un acto que el Partido Popular pues iba a hacer casi como un mitin se convirtió en una gran concentración donde se superaron todas las expectativas esto es el principio lógicamente hay que hacer muchísimo más incluso a lo mejor hay que hacer una huelga general para acabar con el sátrapa pero vamos a ver vamos a ver lo que pasó ayer y las opiniones de la gente que estaba indignada con que el sátrapa directamente quiera destruir una nación a la que todos ustedes y yo amamos que se llama España lleno en la plaza Felipe II de Madrid y mucha gente que quería sumarse a esa panorámica y se ha quedado en las calles aledañas estamos a medio kilómetro de la cabecera estamos muy contentos aunque no hayamos podido llegar están todas las calles adyacentes a tope unidos frente a la amnistía al independentismo catalán que entienden que podría aceptar Pedro Sánchez España merece otro presidente para volver a ser investido como presidente vendiéndose para conseguir el puesto que tiene para seguir ahí en el gobierno yo he votado a muchos partidos políticos que no puede ser que la ley se aplica para unos de una forma distinta que para otros entonces si todos los españoles somos iguales ante la ley por coger unos votos no puede haber españoles de primera y españoles de segunda tenemos que demostrar que somos muchos los que estamos en contra de lo que están haciendo soy español y con eso debería ser suficiente para venir sea del PP sea de cualquier otro partido multitud de la capital nosotros venimos de Vallecas pero también de otras provincias hay que defender España totalmente porque no queremos que Puigdemont sea el que mande en este país con pancartas contra el líder socialista y otras dirigidas a sus diputados que cuestionan su sentimiento patriótico a dos días de la sesión de investidura de Feijó que estamos todos hartos ya de esta situación protesta con 40.000 personas según la delegación del gobierno más de 60.000 para el PP los organizadores pues amigos empieza la revolución lo cierto es que lo ha dicho un chico hay que estar en todas las manifestaciones sean del PP sean de Vox sean de que sea hay que estar si usted es español hay que estar a unirse de las siglas porque ahora sumamos todos todos tenemos que ir aunque sea una persona imagínese un comunista que ha visto la luz que se ha caído el caballo y dice que hay que defender España también es aceptado porque amigos ahora mismo ese tarismo es lo que menos sobra es lo que no queremos lo que queremos es unión una España unida jamás será bendecida y Sánchez nunca la va a vencer y amigos miren lo que ha dicho la policía porque vemos que se está levantando todo el mundo todo el mundo menos las garrapatas que viven de la teta del Estado pero toda la gente decente de este país toda la gente que no es un pañaguado que no es un sectario se está levantando porque es un golpe de Estado es la destrucción de la democracia amigos dice Jupol alerta de que la amnistía es un ataque a la democracia y un ataque a la policía dice el sindicato de la policía nacional Jupol ha reivindicado la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el referéndum independentista de 1 en octubre para criticar la indecente ley de amnistía que ven un ataque directo a la democracia un golpe en el que se dinamita el actual Estado de Derecho y la división de poderes la ley de amnistía es un ataque directo a la democracia a la constitución y un desprecio a la policía ha señalado Jupol en un comunicado difundido junto a un vídeo en redes sociales contra la eventual amnistía que exigen Junts y Esquerra Republicana pues amigos claro que es un ataque a la democracia claro que es un ataque a España claro que es un ataque a la policía y si lo vamos a permitir pues no se lo vamos a permitir señora Lancha vamos a hacer todo lo que lo que podamos lo que se nos ocurra si hay que salir a la calle saldremos vamos a salir de hecho el día 8 de octubre es una manifestación que ha convocado sociedad civil yo si creo que las manifestaciones que surgen de la sociedad civil tienen mucho más valor que las que podamos convocar los partidos políticos pero hay que hacer todo lo que se nos ocurra hay que ir a Europa explicar que una ley de amnistía por que no se nos olvide por un gobierno por ser presidente del gobierno es vender tu país es vender España y acabar con la separación de poderes es que esto es un torpedo en la línea de flotación de cualquier democracia no de la española de cualquier democracia que se precie no puede aguantar no podría aguantar una amnistía para delincuentes que no se nos olvide que han dado un golpe institucional que han robado que está prófugo de la justicia y que nosotros lo que tenemos que hacer como ciudadanos es defendernos porque a los ciudadanos de a pie lo único que nos queda es implorar que se cumplan las leyes cuando los poderosos los políticos deciden que una persona puede entrar en prisión no puede entrar en prisión lo que hacen es corregir las sentencias de los jueces como llevan haciendo Irene Montero y compañía es que son tantas cosas las que ha hecho este presidente del gobierno infame que lo único que nos queda a los ciudadanos es protestar no permitir que esto ocurra y llegar a un punto en que todo el mundo sepa que si nos estamos dando cuenta que esto si es un golpe es un golpe de estado pues amigos es esa rebelión cívica esa rebelión de todos es que no tenemos que dejarle ningún día respirar y sobre todo esa rebelión para que su majestad el rey se dé cuenta que tiene que cumplir la constitución y no abrirle las puertas al Sánchez porque si se abre las puertas al Sánchez estaría acabando su propia tumba y la tumba de todos los españoles y en todo esto pues también se está levantando la abogacía amigos los abogados en pie de guerra contra Pedro Sánchez atención que un grupo un gran grupo de abogados impulsa una aluvión de demandas ciudadanas para frenar la amnistía de Pedro Sánchez en plena polémica por la negociación de una ley de amnistía que beneficia a los golpistas de Cataluña el abogado sevillano José Luis Sariego ha decidido dar un paso al frente para liderar una revuelta judicial que impida su aprobación la estrategia según el mismo que ha relatado a Libertad Digital pasa por demandar a la presidenta del Congreso de Diputados Francina Melgón a la mesa y a los distintos grupos parlamentarios inmensos en las negociaciones Partido Socialista Sumar Junts y Esquerra para que se abstengan de celebrar un pleno para aprobar una ley que según defienden podría vulnerar un derecho fundamental individual como es el derecho a la igualdad precisamente por eso el objetivo no es articular una única demanda sino distribuir un modelo a través de distintos despachos de abogados de toda España para que cualquier ciudadano que así lo desee pueda presentarla los juzgados de primera instancia de su lugar de origen el borrador el borrador del modelo de demanda a que ha tenido acceso libertad digital parte de la premisa de que una hipotética ley de amnistía rompe por completo la igualdad de trato de todos los españoles ya que se pretende amnistiar a unas personas determinadas mediante un acto político y no de justicia arrogada o de gracia es evidente es el artículo 14 de la constitución amigos si es que lo vimos el otro día o sea estarían vulnerando el artículo 2 que habla de la unidad de España el artículo 14 que habla de la igualdad de todos ante la ley y no del derecho de autor al estilo dictador suelo que quiere decir el derecho de autor pues que las leyes las aplico como me da la gana cuando me da la gana y sin ninguna premisa que me retenga y luego claro hablamos del otro día de las funciones reales del artículo 56 y 65 que tendrían que aplicar pero sobre todo el artículo 14 y ojo que los abogados de las cortes si dan algún informe favorable a este tipo de trámite también a lo mejor habría que meterlos señora Cabello continúa la rebelión dice usted que no yo lo veo yo veo que la gente sale a la calle que la policía se está levantando que la guardia civil se está levantando que los abogados están levantando que se prevén una digamos demandas querellas en masa se está organizando la sociedad civil que hay una gran manifestación que se puede parar esto si es que Sánchez no es nada de hecho Feijó con 172 escaños Sánchez ha sido presidente con mucho menos apoyo que Feijó tenemos el caso del señor Felipe González o sea es que estamos hablando que no puede romper España y no puede ser presidente al precio de la infamia es que el precio somos nosotros somos los españoles y España y lo que es increíble es que este personaje haya llegado donde ha llegado tanta gente que le ha apoyado porque esto tampoco funciona como muchas veces creemos los ciudadanos que pensamos que bueno pues que se negocian las cosas en el congreso y la política no es que este señor ha estado apoyado por grandes medios de comunicación que están recibiendo mucho dinero que se les está pagando con los presupuestos generales del estado unas cantidades ingentes y prueba de ello es que no hay nada más que poner la televisión en todas las cadenas generalistas uno puede ver como una y otra vez salen los anuncios del gobierno de España el otro día creo que fueron otros 100 millones o sea realmente lo que está haciendo este infame este infame presidente es vender a España y a los españoles para permanecer en el poder y lo grave de todo esto es que nadie lo duda o sea ni siquiera los suyos ponen en duda que lo que está haciendo es vender España y lo que más me asombra es que las tertulias y ciertos tertulianos que son compatriotas nuestros lo que hacen es esconder y camuflar lo que está haciendo con España están camuflando la verdad y la gente tiene que entender que si perdemos nuestro país ya no quedará nada porque no tendremos donde acudir cuando el reyezuelo de turno el poderoso de turno del pueblo del partido socialista o del partido independentista decida que tu vida no vale nada y que tú te tienes que ir o que tienes que pagar más impuestos o que te van a meter en la cárcel porque lo deciden ellos eso es la democracia y eso es lo que está en juego ahora mismo con la aprobación de una ley de amnistía en el momento que se apruebe la ley de amnistía nos habremos quedado sin un estado de derecho pues amigos en todo este proceso hay buenas noticias también porque dice que el Partido Popular sube a 145 escaños y gobernaría con voz tras las cesiones de Sánchez a Puigdemont atención a ver si nos pone ahí tenemos la foto como quedaría ojo que el Partido Popular subiría en voz más o menos se mantendría lo mismo que ha sacado el Partido Socialista retrocedería y sobre todo sumar pues también tendría una caída bueno pues son buenas noticias y que la gente parezca que va cambiando pero yo siempre les digo amigos luego vendrá el señor Tezanos con sus encuestas y luego el E Correos con su fabulosa custodia del voto por correo y luego vendrán las juntas provinciales de este país y en vez de hacer el escrutinio como marca la ley pues darán por bueno los datos de Indra que según la Loret y la Junta Electoral Central no son válidos también hay que tener en cuenta eso señor Fijón que por cierto el otro día dijo que hubo un puchero como un fraude lo dijo el señor Fijón bienvenido bienvenido al club lo sabe usted lo saben los señores de voz pero lógicamente aquí hay que decir las cosas cuando hay que decirlas y vamos a continuar vamos a continuar porque atención a esta noticia dice Pedro Sánchez tiene un plan B para asustar a Junts y amenaza con la repetición de las elecciones eh doña Lancha usted cree que Pedro Sánchez amenaza con la repetición de las elecciones bueno puede amenazar si nos da otro puchero como nos dio el 23J puede amenazar con la repetición de elecciones y sobre todo si sabe que los datos van a ser mucho mejor para él ¿no? pues es que claro él tiene todo todos los poderes del Estado y todos todas las instituciones las tiene a su disposición entonces seguramente él maneje más información de la que podemos manejar nosotros no seguramente seguro entonces que él pueda tener dentro de su estrategia amenazar unos y otros pues porque no sí pues sí otra cuestión es que lo que es increíble es que esté negociando con un prófugo de la justicia un malversador que les haya quitado el delito de sedición pues desvirtuando todos los poderes que tenía desgastando a los poderes del Estado para poderse enfrentar a un nuevo golpe y eso lo está haciendo de cara a todo el mundo o sea es que no se esconde lo está diciendo que puede tener un plan A, B, C, D el que sea y lo hará sin escrúpulos y teniendo en cuenta que como interés personal pues quiere permanecer en el poder pues amigos miren la siguiente noticia se la voy a dedicar a un amigo mío que se llama Javier que es del Partido Socialista y que dice que la amnistía que el Partido Socialista está a favor de la amnistía en su conjunto miren lo que dice la siguiente noticia dice el 78,8% de los votantes socialistas rechazan la amnistía a ver si se entera Sánchez y toda su pandilla ahí que dice ¿creen que debe concederse una amnistía a los condenados por el proceso? dice sí un 13% no un 8,3% no se han contestado un 4,7% dice ¿creen que es correcto que Sánchez negoce con Puzdemont? sí un 27,5% no un 7,5% no se han contestado un 2,4% y los datos amigos pues son rotundos para el Partido Socialista un 78,8% dicen que no están a favor de la amnistía de romper directamente España si los socialistas que votan a Sánchez están en contra de la amnistía porque cuando se hace una encuesta más o menos mantiene el mismo respaldo esto es increíble bueno a ver también hay que saber sociológicamente cómo se comportan los votantes en España hay una parte de españoles que estamos al pie de la información buscando información de unos sitios de otros hay otros que sí obtienen información de esas televisiones por ejemplo generalistas de esas radios como puede ser la SER o algunas radios de izquierdas y luego hay una parte de la población que puede votar al Partido Socialista pues porque lo hacen como si fuera un equipo de fútbol y además han conseguido inocular el odio de tal manera que por ejemplo a la derecha dicen que no se la puede votar antes de que gobierna la derecha prefiero morirme prefiero morirme de hambre y eso lo ha hecho muy bien el Partido Socialista ha sabido inocular ese odio al contrario no vernos como adversarios sino que nos vean como el enemigo entonces apelando a ese sentimentalismo utilizando a Franco bueno ellos sus resortes los conocen muy bien y luego que hay que recordar que Pedro Sánchez que está rodando los vídeos y todo el mundo los puede encontrar en internet dijo hasta hace dos días que amnistía no claro que no entonces a ver esta la pequeña diferencia es un uno y pico por ciento que puede hacer que se decante los escaños en un lado o en otro ese uno y pico por ciento hombre yo considero que todavía hay gente de izquierdas que cuando ya está viendo esto yo creo que sí que van a decidir si no votar a los partidos que bueno considera enemigos porque así se lo han hecho creer y al final estaba de esa manera convencidos pero yo hombre yo sí creo que es gente que se quedaría en su casa pues amigos miren como sigue la cosa porque ojo a esta noticia es que es repugnante directamente es que tener un gobierno así es que es repugnante es vomitivo dice el gobierno se compromete con Junts a darle el borrador de la ley de amnistía el martes o sea mañana o el miércoles en medio de la investidura de Fijó le van a pasar el borrador de la amnistía el gobierno de Sánchez que por cierto se lo habrá hecho algún constitucionalista pañaguau de estos que viven de la teta al Estado como una garrapata ustedes han visto esa garrapata gorda 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 que chupa la sangre pues es que hay hay mucha gente que lleva 40 años viviendo esa garrapata del Estado de la teta al Estado y claro ahora le dice su amo ande un informe de la amnistía a ver como la podemos encajar hay que ser miserables sabiendo que no se puede encajar porque cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de derecho sabe que la amnistía no cabe en la constitución en el sistema jurídico español por una sencilla razón porque dice incluso la constitución que prohíbe a su majestad de rey le da la prerrogativa de los indultos y le prohíbe directamente los indultos generales si le prohíbe los indultos generales como no va a prohibirle la amnistía que es un paso adelante mayor y es que ya no tiene esta discusión pero claro aquí se venden como Judas por 40 monedas pues saben como acabó Judas directamente en la horca porque al final se arrepintió y ustedes por venderse al demonio se van a arrepentir señora Cabello yo vuelvo a repetir es que aprobar una amnistía supone corregir una sentencia judicial ya lo han hecho quitando el delito porque en el código penal cuando se corrige un delito y desaparece hay que aplicar el nuevo código penal entonces eso ya lo han hecho han corregido de manera que aquellos delitos que sí que fueron juzgados y por los que fueron condenados existían pero dejaron de existir en el momento que desapareció la sedición bueno pues ahora van a más es que ya el delito desaparece y es poner al estado de los pies de los caballos del poder político el poder político lo tiene absolutamente todo tiene la corrección que hace de las leyes penales y en este caso la amnistía lo que supone es la venta del estado a cambio de yo te perdono la pena para conseguir el poder eso en cualquier película si lo hubiéramos visto películas de caballeros eso se llama traición lo que pasa es que no tenemos eso ahí en nuestro código penal pero todos sabemos y todos sabemos como españoles y además lo hacen a las bravas lo están viendo dicen que Junts le van a pasar el borrador pero es que creo que Junts va a recibir el borrador después que Esquerra porque creo que Esquerra decían que ya lo tenía desde agosto pero lo más grave de todo esto es que lo filtran para que se sepa que están en esas negociaciones no tienen pudor es que lo están haciendo delante de todo el mundo o sea Pedro Sánchez es un hombre amoral que no tiene el menor de los escrúpulos y que por conseguir el poder lo tiene clarísimo va y está vendiendo a los españoles pues amigos vamos a leerle una última noticia y muy rápido porque nos tenemos que ir a publicidad dice el PNV exige a Sánchez más poder en el Tribunal Constitucional poder judicial CNI secretos oficiales como precio por la investidura dice batería de exigencias del separatismo el turno le ha tocado ahora al PNV que ha registrado de golpe todo un paquete de reformas que le harán multiplicar su poder a escala nacional gracias a favorecer la investidura de Pedro Sánchez y los focos de poder no serán menores el Tribunal Constitucional el Poder Judicial el CNI y el control de los secretos oficiales el listado de registros de iniciativas parlamentarias ha tenido un repentino despertar un impulso todo él en dirección hacia las ganancias del PNV en el control de cuatro áreas que consideran decisivas pues amigos ustedes se imaginan a unos tipos que son unos traidores por naturaleza dándoles secretos de Estado teniendo poder en el CNI teniendo poder en el Poder Judicial en el Tribunal Constitucional directamente es que vamos hacia Venezuela y hacia Cuba y quien quien quiera pensar que el Partido Socialista es el partido que ayuda a los pobres no, no, no es el partido que va a crear más pobres porque aquí amigos después de este golpe de Estado los garbanzos van a saltar de la sartén tiene usted 30 segundos porque no nos ha publicado hemos hablado de la amnistía que es la parte digamos jurídica de perdonar los delitos pero es que la parte económica es fundamental España no es viable desde el punto de vista económico después de este golpe ¿por qué? porque se les va a dar además la hacienda propia ellos quieren el CNI para además tener luego también una especie de supremo y que nadie les pueda controlar y si bueno roban pues que roben todos a gusto o sea es que es una locura de tal calibre que cualquiera que lo conoce que conoce un poco cómo se desarrollan y cómo tienen que trabajar las instituciones pues saben que esto no es viable ni desde el punto de vista económico ni de derecho pues amigos antes de irnos a publicidad recordarles que para esas noches largas para esas resacas terribles que tenemos está de tos amigos la bebida que está cambiando pues los fines de semana y sobre todo cuando uno sale y al día siguiente está roto pues está de tos para acabar con esas terribles resacas y esos terribles dolores de cabeza está de tos lo pueden encontrar en Naturhaus en su tienda más cercana en naturhaus.es o llamando al teléfono 918331335 está de tos y olvídese de esas terribles resacas nos vamos a publicidad y ojo no se vayan porque atención que la rebelión también empieza en el poder judicial los jueces y fiscales reaccionan a las críticas de Sánchez por las condenas del proceso se llama Estado de Derecho y también vamos a hablar amigos de lo que está pasando del CNI alerta de cómo los hermanos musulmanes están cada día con mayor actividad dentro de España acuérdese que los hermanos musulmanes pues son esos radicales extremistas que han llevado por ejemplo querían llevar a Egipto a una dictadura islámica directamente pues aquí están actuando a sus anchas y también hablaremos de cómo Sánchez quiere que el rey le proponga urgentemente que le proponga urgentemente como candidato atención que las prisas de Sánchez cada vez son más grandes y ya lo hemos dicho antes su majestad el rey ya sabe el día y la hora de cuándo se va a producir el golpe de estado que va a ser la segunda semana de octubre y por lo tanto le ha dicho el PNV que guarde un poco las formas perdón el PNV el Partido Socialista catalán lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10 y vamos a tratar